El otro día estaba comiendo picante y pensaba en los mexicanos, esas personas entrenadas desde bebés, para creer que echarle picante a la leche del biberón es normal. Fue cuando la pregunta atacó mi mente, ¿en México tendrán condones sabor picante? Y al buscar la respuesta es que me di cuenta que sí, efectivamente existe, pero ya va, ¿qué es esto? ¿Cómo que India? Me siento estafadísimo, qué duro, y no soy mexicano. Pero bueno, en este momento seguro te preguntarás, en Eggman, ¿qué coño tiene que ver todo esto con las recompensas tras Egghead? Y la verdad es que nada, solo quería comentarlo, pero se podría decir que hoy traigo unas posibles recompensas tras Egghead muy picantes. Y ahí está, ya tienes la conexión con la intro. ¿Habrá recompensas tras Egghead? Creo que es la primera pregunta que se debe responder antes de lanzar números, porque lejos de pensar que soy un adicto a ellos, que sí, me gustan mucho, tras ese final de arco que tuvimos, realmente se viene un aumento. Y a ver, es innegable que lo que ha pasado en este arco ha sido trascendental, de proporciones mundiales. Parecía que nunca iba a acabar este conflicto, literalmente habían personas pidiendo a gritos que se acabara el arco ya. Pero tras él, no solo todo el mundo ha descubierto cosas que no debían saber, como que tu mamá y tu papá en la noche no estaban aplaudiendo porque era tu cumpleaños. Pero además, se ha muerto Vegapunk, cuerpo que le echarán encima a Luffy. Y sumado a que se involucró el Gorosei, la Pseudo Buster Call, todo enmarcado en El incidente de Egghead me lleva a decir que sí, debería haber un aumento de recompensas. Esto supera al incidente de Nignobi e incluso Wano. Está bien, está bien, lo voy a hacer. El incidente de Wano. Creo yo, algo me dice, llámalo un yo no sé cuá, que si la banda de los Mugiwara no pasa a ser de las más buscadas y enemigo número uno del gobierno mundial, pues yo no sé qué más tienen que hacer. Literalmente están liderados por el usuario de un dios y el nuevo Joy Boy, el mismo que 800 años después, es capaz de hacer a Inu cagarse encima. Muy el chivo que más mea, el temido desde las sombras, soy superior pero bien cagado que está ahí ese loco. Esa imagen para mí no es precisamente de que está relajado, pero bueno, dicho el por qué, sí debería existir un aumento de cuánto será. ¡Vamos con ello! Tony Tony Chopper, el amante del algodón de azúcar y víctima del marketing más salvaje que se ha visto en la historia. Actualmente posee una recompensa de Bill Berries, es el meme andante de las recompensas, seamos sinceros. En este punto ni siquiera termina siendo muy relevante el si ha hecho algo o no, porque todo gira en torno a la pregunta, Oda continuará con el meme. Pues sí, yo creo que sí, hoy en día el reno este de mierda solo sirve para vender peluches y hacer chistes, y eso creo que seguirá por lo menos hasta la recompensa final donde finalmente pueda acabar con esta broma. Razón por la que si tuviera que apostar por un momento sería añadirle un cero más, es decir, ir a lo seguro, un incremento de 9000 berries, lo que pondría Chopper con un valor de 10.000 berries. Nami, la gata ladrona, actualmente posee una recompensa de 366 millones de berries. Posee en sus manos el poder de Zeus, homie de Big Mom, lo que hace que no sea poca cosa su capacidad destructiva. Su participación en el arco, más allá de haber atacado a un ser afín, es haber plantado cara a Saturn, por lo que técnicamente agredió a un miembro del Gorosei, el más imbécil, pero lo agredió. Ahora, lo relevante con Nami y varios de la banda que no tuvieron una participación estelar, es que de cualquier forma tendremos un monto general de aumento por ser parte de los Mugiwara, los involucrados en el incidente de Echid. Por esta razón, creo que Nami, como mínimo, recibiría un aumento de 200 millones de berries, lo cual la pondría con 566 millones de berries. Brook, el Soul King, actualmente posee una recompensa de 383 millones de berries, y cuando me preguntaba sobre el hecho trascendental en su participación en todo el arco, la respuesta fue... Nada. O sea, básicamente, es parte de los que atacó a Saturn, y quizás sí, hizo una pista de hielo para que escapara el Sony, pero del resto, no hizo mucho más. Así que su aumento será básicamente por ser parte de los Mugiwara. Por lo mismo, al igual que nuestra gata ladrona, creo que el Soul King recibiría un aumento general de 200 millones de berries, lo cual le pondría con 583 millones de berries. El Cyborg Frankie, el Super Carpintero, y sí, lo de Super es lo más cliché y fácil, pero no se me ocurría otra broma. Actualmente posee una recompensa de 394 millones de berries, y es el primero con el que me la jugaré y romperé la regla de la constante, ya que hemos visto una participación más activa por parte de él en el incidente de Eke. No solo durmió de un golpe al vicealmirante de las 43 papadas, que sí, un vicealmirante no es gran cosa, pero hizo algo porque además activamente salvó a Luffy de Saturn, también salvó a Bonnie, y fue parte del combo para mandar volando a Mars de regreso a Marijoi, donde finalmente pudo sentarse, no es broma esto, Mars es el que siempre estaba de pie porque lo dejaban sin lugar, por lo que sí, creo que su participación ha sido mucho más activa como para merecer un aumento mayor al general que reciba la banda, ¿qué tanto más? Pues yo diría que unos 100 más, lo que haría que este reciba un incremento de 300 millones de berries, lo cual le pondría con 694 millones de berries. God Usopp, el rey de los tiradores, con una recompensa actual de 500 millones de berries, y si pensabas que lo de Brook había sido casi nulo, lo de Usopp es, pues, es, es una mierda, ¿vale? Lo dije, lo de Usopp en Eke ha sido terrorífico, y como muchos, mi fe está en que su resurrección llegue en Elbaf, perdón, perdón, Elbuf, pero sí, aunque Usopp siempre ha sido fuente de gags cómicos para darle grandes aumentos, creo que en este caso será la excepción. Más allá de ser parte del grupo que luchó contra Saturn, creo que este también recibiría un aumento discreto y general por ser parte de los Mugiwara, ya que su verdadero momento llegará en Elbaf, digo, Elbuf, mi fe está en eso, la verdad, por lo que este recibirá un aumento de 200 millones de berries, lo cual lo pondría con 700 millones de berries. Nico Robin, la niña demonio, actualmente posee una recompensa de 930 millones de berries. Traswano finalmente recibió el aumento que merecía, dado que es una de las mayores amenazas actuales para el gobierno mundial por sus conocimientos y poder leer los poneglyphs. Y si le sumamos ahora todo lo que se ha revelado gracias al Vega Cabezón, en Paz Descanse, el rol, papel e importancia de Robin coge aún más fuerza. Es un elemento que no debe subestimarse para nada por lo que implica el formar parte de la banda que tiene el actual Joy Boy y nuevo usuario de la Ito Ito no Mi modelo Nika. Por esta razón creo que recibiría como mínimo un aumento adicional de 100 millones a los 200 millones generales, es decir, por lo menos 300 millones de berries más para ella, lo cual la pondría con 1.230 millones de berries. Y antes de que salten las alarmas con No, Snake Man, ¿cómo? Más de 1.000 millones deben ser comandantes de Yonko. Primero que nada, bañate José Luis, ¿vale? Bañate. Segundo, recordemos que las recompensas no van solo por fuerza, sino por amenaza y peligrosidad para el gobierno. Nico Robin no será el estereotipo de un comandante de Yonko, pero tú has visto el tamaño de ese cu... Digo, digo, conocimiento. Perdón, a veces, a veces me dejo llevar. Para el gobierno, ella representa un peligro mucho mayor que una smoothie, que a nadie le importa, seamos sinceros, pero es una comandante de Yonko, y me sirve de ejemplo para explicar a qué me refiero. Por eso veo más que coherente el aumento que planteó para Nico Robin, y podría ser incluso un poco más, así que ojito. El número de Robin podría ser incluso más grande, como el número de suscriptores y likes, si le das al botón de me gusta y suscribirte. Además, puedes aumentar el número de comentarios como estas sexys personas en el video pasado dejándome el tuyo. Continuemos. Jinbe, el caballero del mar, con una recompensa actual de 1.100 millones de berries. Jinbe es complicado, no puedo ser falso con ustedes. Al igual que Brook y Usopp, Jinbe no ha hecho un coñísimo de la madre. Más allá de lanzar a Zoro en línea recta, no ha hecho un coñísimo de la madre en el incidente de Echid. Por lo que, aunque suene descabellado, aunque suene muy loco, creo que por su papel junto a Zoro ante Nasujuro, y sus credenciales como antiguo Yonko, es decir, puro currículum, le darán un aumento de 300 millones de berries. Para ponerlo en 1.400 millones de berries, porque más allá de eso, es que no hizo un coñísimo de la madre. Bean Smoke, Sanji, pierna negra, y Rolonoa Zoro, el cazador de piratas. Con una recompensa de 1.032 millones de berries y 1.110 millones de berries, respectivamente, he decidido evaluarlos en conjunto en esta ocasión. ¿Por qué has decidido eso, Snakeman? Primero, porque hay unos que se ponen como llorones. Que si puse más bajo a uno que al otro, que si mi factor linaje, que si mi shishison son invertido, ya basta, coño, vete a dar un puto baño, que al final de la obra, ambos tendrán la misma recompensa seguramente. Y te va a tocar a ti, pierna negra 69, y a ti, santorío 69, matarse unos a otros a besos. Lo siento. Retomando la idea, con Sanji tenemos un detalle curioso, un gag del que es víctima, y pocas veces se comenta. Y es que a nivel de aumentos generales, siempre es el cuarto, y no lo digo broma, tras el incidente de Nislovy, quedó en cuarto lugar por detrás de Luffy, Zoro y Robin. Entre Rosa le pasó nuevamente lo mismo, en la cuarta posición, tras Luffy, Zoro y Usopp. Finalmente, en Wano le volvió a pasar, el cuarto lugar en recompensas, tras Luffy, Zoro y Jinbe. La única excepción fue en Whole Cake, donde recibió ese aumento aislado, junto a Luffy. Por lo que teniendo en cuenta eso, ¿cuánto recibirá Sanji? Y es ahí la cuestión, dado su rol más que activo, donde lo más relevante sin duda, es que golpeó directamente a un Gorosei, le ajustó la mandíbula a Vina Sujuro, todo en conjunto a ser parte del combo contra Mars, desviar un ataque de Kizaru, en fin, decir que Sanji no ha participado muy activamente, en todo lo ocurrido, es ser ciegos. Por lo que lo mínimo que le veo recibiendo, son 400 millones de berries, pero, y es ahí la cuestión, si Oda decide mantener este gag, detenerlo en cuarto lugar, entonces lo veo recibiendo 300 millones de berries. Por lo que sí, veo dos opciones con Sanji, si mantiene el gag, 1.332 millones de berries, y si decide acabar el gag, 1.432 millones de berries. Por otro lado, con respecto a Zoro, veamos, el peso de su participación, fue su imponente y difícil pelea contra ese ser, que rompió las escalas. Ese hombre que volvió para redefinir el nivel Yonko, aquel que con un imponente roar, fue capaz de pelear contra Luffy, sin tener que tocarlo. Y no, no porque usara Haki, sino porque no quería sorprendernos con su verdadero ni... Ok, vale, sí, la ironía está muy exagerada, básicamente no puedo seguir con esto. Pero sí, obviamente me estoy burlando, estoy siendo irónico con Rob Luchy, pero es que es aquel contra el que Zoro peleó, y que todos sabíamos en qué terminaría, pero sirvió de excusa narrativa para tenerlo ocupado. Todos sabíamos cuál iba a ser el resultado, solo que duró más de lo que debía, pero bueno, más allá de que yo no me lo tome en serio, perdón, ciertamente el gobierno lo ve como un agente valioso, más aún porque es un miembro del CP0, y eso en conjunto con su leve choque con Nasu Yuro, al intentar detenerlo, me hacen creer que solo recibiría un aumento de unos 400 millones de berries, lo que lo pondría con 1510 millones de berries. Monkey D. Luffy, Sombrero de Paja, Yonko, Nuevo Joy Boy, usuario de la Ito Ito no Mi modelo Nika, y futuro rey de los piratas, tengo que decir algo más para dejar claro que este hombre es mágico, más peligroso que diarrea por picante en México. Actualmente posee una recompensa de 3 mil millones de berries, seamos sinceros, no solo el mundo ha visto su forma despertada en los carteles, cosa que el gobierno quería ocultar, y como todo lo que hace, falló. Pero tras este incidente se ha convertido en probablemente una de las mayores amenazas, si no la mayor. Luchó contra Saturn, Mars, Valkyrie, y el gusano ese de mierda que solo chupaba y chupaba sin sentido y se llama Jupiter. Adicionalmente luchó contra un almirante, y logró llevarse consigo a Jewel y Bonnie, y los restos de Kuma. Así, también derrotó al poderoso Luchi, algo impactante. Lo cierto es que este es el verdadero protagonista de El Incidente de Eker. Cosa coherente porque, bueno, es el protagonista de la obra, no me esperaba menos. Pero para mí la realidad es que llegó el momento de que Luffy obtenga una recompensa cercana a la de Shanks, y similar a la de los yonkos. Bueno, los yonkos tradicionales. Por lo que para mí, este recibiría un aumento de mil millones de berries, poniéndolo en 4 mil millones de berries. Así es, bonus track. Ni tan sorpresa porque está en la miniatura, pero, como hay tantas teorías en torno al hecho de si Boris era un oracama, me dije a mí mismo, es el momento de sacar a la cancha a jugar a la niña. Por una recompensa actual de 320 millones de berries, esta niña glotona creo que recibirá un aumento de cuidado, ya que no solo formó parte de el incidente de Eker, sino que logró escapar con vida, y además, tras la revelación de las capacidades de su fruta, fue capaz de obtener la Nika forma. Algo que si bien no la hace Nika como tal, representa un elemento de peligro y libertad para el gobierno mundial, en conjunto con el hecho de que recibió por parte de Vegapunk, la capacidad de tener el control sobre los pacifistas. Esta niña es la definición de peligro potencial, y le gusta la pizza, pero no con piña, no con piña. Además, aunque no sepamos si ocurrirá o no, sabemos que es seguidora de Nika, y podría tentativamente formar parte de la banda de los Mugiwara, haciendo que sean aún más peligrosos de lo que ya son. Por todas esas razones, creo que Bonnie será la segunda en recibir un aumento elevado, es decir, unos 500 millones de berries, poniéndola en 820 millones de berries. Y cuidado, cuidado si Oda no decide querer llevarla a los 1020 millones, dándole un aumento de 700 millones de berries. Esas serían para mí las posibles recompensas de existir tras el incidente de Eker. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo conmigo o piensas en otros números? Te leo. Mientras, acá tienes una teoría sobre Imu, el Pajas y Vivi, que creo te gustará bastante. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo video.